Tal y como ha explicado Cristóbal Vera, la concentración motera del próximo 13, 14 y 15 de septiembre mantiene citas que gustan y a la vez trata de innovar para sumar nuevos adestos. Así, junto a propuestas comunes como la música en vivo, el homenaje al motero caído o el espectáculo de moto acrobática, el Camping Jardín de las Dunas acogerá también una exhibición de desrapaje extremo. Sobre un circuito ovalado de tierra suelta, se invitará a los aficionados a poner a prueba sus máquinas, todo con la idea de que no falten alicientes para los muchos amantes del motor que cada año participan en delfines. Un año más estamos aquí en Talifa, es la séptima edición de delfines, en este caso, como un pequeño homenaje a nuestro herido Ángel Nieto, lo hemos bautizado como Delfines 2012 más 1. No somos supersticiosos, pero era un pequeño guiño que queríamos, como le decía yo al señor alcalde hace un minuto, que queríamos hacerle Ángel Nieto, por esa bromita que él siempre tiene, porque él sí que es supersticioso. Bueno, pues esta séptima edición hemos dado un paso adelante, repetiremos lo que nos gusta de todos los años, lo que siempre espera el motero, ese camping, el Jardín de las Dunas que se ofrece de puertas abiertas para el disfrute de todo el mundo. Y las actividades serán viernes, el sábado y el domingo, 13, 14 y 15 de septiembre. Como no podía ser de otra forma, la cita del próximo septiembre volverá a tener carácter benéfico. El colectivo de moteros estudia ahora el destino posible atendiendo a las múltiples solicitudes presentadas. Pero para que la cita pueda tener carácter solidario resulta vital la colaboración de empresarios e instituciones en este sentido. Desde el Cruz agradecía hoy tanto el apoyo institucional como el del camping Jardín de las Dunas, representados por Rafael Canas. Lo implicado que está el pueblo de Tarifa con esta concentración, que esperemos que cada día vaya más. Y bueno, como ha dicho Cristóbal, vamos innovando un poquito, intentando cada vez atraer a más gente. Y recordar que esto es solidario, totalmente solidario. Que toda la recaudación irá destinada a entidades benéficas, que en estos momentos estamos estudiando todas las solicitudes que tenemos. Y ya digo, agradecer al señor alcalde su implicación personal e institucional. Igualmente a Rafael Canas, que lo tengo aquí al lado, y a sus hermanos por cedernos ese maravilloso camping que tiene allí pegadito a la playa, con todas sus instalaciones y totalmente gratis. Allí tenéis las instalaciones, digamos, o el camping a vuestra disposición, al pueblo de Tarifa y a la campiña. Y agradecerle también a la señora Ancardes que también nos ayude a colaborar, digamos, y a que se pueda hacer realmente el evento en el camping. Y que os espero ya todos, vamos, todos los años. Yo lo único que pongo es mi pequeño granito de arena. El Ayuntamiento de Tarifa, que hoy ha acogido la presentación de Delfines 2013, remarca la solidez de un evento de interés turístico y motero que atrae a aficionados de todo el ámbito nacional. Lo subrayaba hacia el alcalde que apuntaba a la consolidación de esta cita en el panorama nacional. Yo sé si hay una obligación en mi agenda que hago con gusto, es esta, la de verme con los amigos de las motos y presentar un evento de mototurismo de la categoría de Delfines. Porque hoy podemos decir que después de siete años es una fiesta de mototurismo totalmente consolidada, de las mejores y las más acreditadas del panorama nacional. Eso, la verdad, que es un orgullo decirlo y además decirlo porque es una verdad y es gracias al trabajo que lleváis haciendo desde hace siete años y, por supuesto, desde hace ya algunos años incalculable, la aportación especial que presenta el Poder de Hacernos en el Camping Jardín de las Dunas, ese entorno paradisiaco de nuestra playa de Varda Vaquero. Pero el Ayuntamiento, por supuesto, que colabora y se implica porque no puede ser de otra forma. Lo que es bueno para Tarifa, pues es bueno para todos y tenemos que trabajar. Pero, como digo, para mí es una satisfacción redonda porque es una obligación que personalmente me encanta porque me siento un compañero más de ustedes. Del fines 2012, Más Uno se celebrará en Tarifa los días 13, 14 y 15 de septiembre en el Camping Jardín de las Dunas como escenario de la concentración de moteros de toda España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!